Dame veneno Que quiero morir por la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su voz nueve Y dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba tanto que se reía Y aquí estoy yo sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su querer O quitarme la vida puede ser Para así poder morir en paz Que mi cantinero apure por el vapor Que no pueda seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Yeah, yeah So, chupas, atrasino, ispain Eso falta, chupas, amor, necesito tu calor O que mi veneno te sigo, no te esperas Que el cantinero sirva más, necesito de yo Que pena que no digan que se pone para mí Y se me quita, pero es lo bien para Hasta que diga lo que quiero Si no puedo Siento que no puedo, mami, no puedo Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Su tiempo estaría mi vida Y muerto estaría mejor Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo Si por la mujer que quiero Puede matar a alguien por su querer O quitarme la vida puede ser Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su amor Mi cantinero apure por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Ya dejas una nebula, no tengas miedo No sé llegar contigo, mami, es lo que quiero Si tú quieres veneno, voy a ser sincero Suélteme la música, veneno Mami, dale bambu Porque ya sabes que la movida está atrevida Mi veneno es lo que busca Yo le sigo dando Y el ritmo de mi reja ya se gusta Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo Si por la mujer que quiero Dame veneno Dame veneno Dame veneno